Era un jugador muy apetecible para nosotros, que le perdió fue Guarrao Roby, que es uno de los jugadores más existentes de aquí del torneo. Confirmamos a Héctor Gómez, también porque esta mañana Erika Ibarra recibió la llamada donde no le iban a permitir jugar en la Serie del Caribe. Confirmamos a Marcos Mateo para ser el cerrador del equipo, porque hay una gran probabilidad, aunque la puerta todavía no está completamente cerrada, de que Juan Carlos Cruz no participe. Y también confirmamos a Ángel Castro para una salida en la Serie del Caribe con nosotros. Seguimos trabajando, se está haciendo el esfuerzo para tratar de conseguir un par de bateadores de poder, porque ahora mismo el equipo es lo que luce bien atlético y rápido, que es algo que puede funcionar también a favor de nosotros, pero sí necesitamos un par de bateadores de poder y estamos tratando de contactar jugadores como Samuel C. Sierra, Betemi, Carlos Santana ya no va a poder seguir participando. Y pues hemos hecho el esfuerzo de algunos de los muchachos, algunos se han negado, simplemente por compromiso que tienen ya en Estados Unidos, por el derecho de descansar, que lo tienen, pero se está trabajando arduamente y aquí vamos de nuevo para atrapar la oficina. ¿Del Licea y quiénes no van? Del Licea ahora mismo Juan Carlos Cruz es muy difícil de participar. Me parece que Juan Francisco ya anunció que no va a participar. Y Eric Caibar. ¿Bonifacio? Bonifacio Bajo. Bonifacio Bajo. Contamos con Bonifacio y con el resto de los muchachos que tenemos ahí. Manny, ¿y los pitches dominicanos que han estado actuando, terminaron pichando en Venezuela? Bueno, nosotros estamos tratando ahora mismo de hacer contacto con Lorenzo Barceló, que está por allá, un número que nos entregaron en el Magallanes, pero no pudimos hacer contacto con él. Sería una buena opción para nosotros. También tenemos, o sea, más allá va, más allá Ramón Ortiz, Ángel Castro, o sea, toda la gente ahora mismo que tenemos ahí. También hay la posibilidad de añadir a Claudio Vargas, así que todavía estamos en ese proceso. Yo soy miembro de los del escoginomani. ¿Han conversado con alguien con él y están disponibles para asistir? Nosotros conversamos con Siriaco y él no está disponible. Conversamos también con Eury Pérez, que tampoco está disponible. Conversé con Santana y Santana medio que ya él había terminado también. Hay quizás algunos más de esos muchachos que dependiendo de lo que se haga ahora en el resto de la tarde, podríamos estar contactándonos también. Manny, la dificultad de conformar un roster dominicano para Siri del Caribe, como que cada año se va un poco dificultando más. ¿Qué soluciones se le ocurriría? En el país de nosotros hay una sola solución, y es cuando se juega la Siri del Caribe aquí. Que ahí sí no da problema para conseguir al oeste el área que participen, pero cuando la Siri del Caribe no es aquí, siempre sabemos que... Pero digo, no pudiera acortarse el torneo o ver algún tipo de llave con respecto a la Major League Baseball, porque está afectando realmente la cercanía de los campos de entrenamiento con la Serie del Caribe y muchos peloteros deciden definitivamente no participar. Sí, pero eso ya a través de los años ha ido afectando inclusive al propio torneo en verdad. Ya todas las prohibiciones y la cantidad de dinero exorbitante que ganan esos muchachos ya ha hecho un poquito de daño. Yo creo que ya nosotros tenemos que ir acostumbrándonos a ver a los muchachos jóvenes como los que vimos este año en el torneo y a hacer ajustes dependiendo de cuáles de esas grandes ligas puedan jugar. El hecho de acortar el torneo, eso significa que a lo mejor lo vas a tener que comenzar más temprano y también eso te va a crear problemas porque eso lo va a juntar con la temporada de grandes ligas donde los jugadores te van a decir, yo necesito descansar, no puedo jugar tan temprano. Definitivamente, organizar un roster entonces va a ser un dolor de cabeza cada año, siempre que no seas local. Sí, todos los años, por eso te digo porque esta es mi segunda experiencia participando en la Serie del Caribe y nosotros tuvimos, fue una papita cuando la Serie del Caribe fue aquí y si ustedes recuerdan que pudimos conformar un Dream Team, se quiere llamar porque todo el mundo quiere participar cuando es aquí en República Dominicana. El torneo fue un parto como decimos y conformar el terror te está haciendo otro parto así que vamos a ver si tenemos mellizos. Los importados del ISEI, ¿cuál es el único? Los importados del ISEI, hasta ahora hay un equimaya, porque Atkins no va a participar. ¿Y Ford? Ford va a participar con Magallanes. ¿Y en la competida? No, Rivera no puede participar. No, Rolf Finn tampoco va a participar, entonces nosotros tenemos la posibilidad de añadir dos cachos más nativos, a lo mejor uno o dos cachos nativos que podrían ser gente como lo que ustedes conocen, como Mayo, como Wilkins, como Olivo, como Peña, cualquiera de esos muchachos. ¡Gracias por su tiempo! ¡Gracias a usted!